Cansado de ver a mi estela caer Caer junto a ti, que alivio para mi No puedo pasar un segundo sin pensar Que sigues ahí, no has huido de mi Quien iba a imaginar que alguien como yo Podía estar junto a ti, quien lo iba a decir Y para variar, poder amar Sin disgusto de nadie, sin que nadie me engañe Pero tengo algo que confesar Y es que no te tengo aquí Me cuesta respirar, si de tu presencia no me puedo nutrir No te niego que dudo el camino, debo admitir Pero susurraste mi testamento Y debo anunciar Prometo que nunca me iré Jamás te olvidaré Que en los días de lluvia Te dejaré de querer Seré tu amanecer Y tú mi atardecer Tendremos eso que nadie Podrá romper Festejaremos los llantos A base de abrazos Supliremos la angustia Con risas Reflejo de nuestro amor Sustituiré a tu sombra Pa' cuidarte del mundo Que tanto nos ignora Espero sentado Aquella mirada Que ilusiona mi mundo Justifica mi rumbo Como no soñar Con aquel lucero Al que no hay vuelos directos Solo eternos recuerdos Todo lo que tardé En comprender Completas nuestra galaxia Alivias mi ansia Debo agradecer Que una vida como tú Me haga compañía Me alegre los días Prometo Que nunca me iré Jamás te olvidaré Que en los días de lluvia Te dejaré de querer Seré tu amanecer Y tú mi atardecer Tendremos eso que nadie Podrá romper Festejaremos Festejaremos los llantos A base de abrazos Supliremos la angustia Con risas Reflejo de nuestro amor Sustituiré a tu sombra Pa' cuidarte del mundo Que tanto nos ignora Nunca me iré Jamás te olvidaré Que en los días de lluvia Te dejaré de querer Te dejaré de querer Seré tu amanecer Supliremos la angustia Con risas Reflejo de nuestro amor Sustituiré a tu sombra Pa' cuidarte del mundo Que tanto nos ignora Trajame la angustia Pera Pa' cuidarte del mundo La agustia La magustia